...tras vencer por 2 a 1 al filial sevillista Domicilio. Este tanto de Manolo Herrero, en el minuto 10 de juego, le dio tranquilidad al conjunto jianense, que jugó muy bien situado. En el 46, abajo marca de penalti el segundo tanto visitante. El Sevilla solo pudo acortar distancia en el 88, también de penalti, transformado por Abel.